Grupo Parlamentario Morena, hasta por dos minutos. Con su venia, Presidenta, quiero preguntar primero, ¿cómo amanecieron el día de hoy legisladores del Partido Conservador? Vemos que ahora no vienen feministas, no vienen ecologistas, ahora amanecieron preocupados por los desaparecidos de este país, porque son muy camaleónicos y van cambiando de interés y de conducta según vaya surgiendo la coyuntura política, fieles totalmente a su doctrina que, como lo decía Carlos Bonsiváis, es la hipocresía. Lo que pasa es que el jefe del denominado Grupo Plural es alcahuete del PAN, por eso viene aquí a hacer este show y a rasgarse las vestiduras, lucrando con el dolor de los desaparecidos, porque su objetivo es el mismo que el del Partido Acción Nacional, que regresen los fueros, que regresen los privilegios, que regrese la corrupción. Por eso en 2018, y digo tiene una gran capacidad camaleónica, se disfrazó independiente y terminó sumado al candidato de Acción Nacional, a Ricardo Anaya, mejor conocido como Ricky Riquín Canallín. Por eso es muy importante lo que dice el Presidente López Obrador, fuera máscaras, que de manera sincera se expresen las posturas y estos ejercicios son muy buenos porque vienen a hacer frente común, a cerrar filas, cuando se trata de lucrar con el dolor del pueblo de México para sacar raja política que les permita avanzar en su mezquino objetivo de que regrese el régimen de corrupción. Pero eso no va a suceder. Y yo les comento, pues la pala llévensela a Calderón, que le empuñe el jefe del delincuente García Luna, el mayor generador de violencia en los últimos tiempos, quien permitió el tráfico ilegal de cientos de miles de armas que detonaron una cruenta guerra que generó cientos de miles de desaparecidos. Tengan poquita dignidad y poquita memoria histórica. Concluya. La pala les corresponde a ustedes, reaccionarios, que hundieron al país en un terrible baño de sangre y hoy quieren venir aquí a presentarse como los salvadores de nuestra patria. No les corresponde ese papel hipócrita. Ustedes forman parte de la mafia que destruyó a este país. Y ahora están muy desesperados porque saben que no tienen ninguna posibilidad de triunfo de cara a la contienda electoral. Es cuanto.